Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Estamos en Medellín, 15, ¿cierto? 15, enero del 2020. Saqué la lista. ¿Qué espera cambiar hoy? De ser mejor estudiante porque he perdido años. ¿Perdió? Le hago las cuentas y le muestro que no los perdió. ¿Cuántos días tiene un año? 360. De esos 360 tenemos que restar todo el tiempo que usted ha estado dormida porque usted tiene que dormir, estudie o no estudie. Y usted ver mis horas diarias. Eso es la tercera parte de un día. Por lo tanto, en 360 usted ha dormido la tercera parte. Y son 120. Pues un poquito más de 120, pongámosle 120, hay que restarlos. Quedan 240. De esos 240 hay que restar las vacaciones porque ni estudiante ni no estudiante. No estudian en la época de la Novaca que están en vacaciones. Y son el mes de diciembre, 30 días. Mitad de año, otros 30 días. Ya van 60. La Semana Santa, que son 10 días porque es una semana pero no entran el primer día. Ya van 70. Íbamos en 240. Íbamos en 240. Hay que restarle todos los días feriados. El 20 de julio, el 7 de agosto. Hay que restarlos. Ningún estudiante va a estudiar. Hay que restarle 54 domingos. Hay que restarle 54 sábados. Siga sumando. Y ahora sí le pregunto, ¿perdió 360 días? Entonces yo vuelvo a decir que usted perdió un año, que eso no es cierto. Y de los días que fue a estudiar, yo pregunto, nada se le quedó, nada, nada, nada. Algo se le quedó, entonces tampoco los perdió. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque yo dije que supuestamente también perdió un año. Yo le mostré las calificaciones a su mamá. Y yo hoy me doy cuenta de que no perdí el año. No, simplemente yo le escribí a mi papá que vivía en otra ciudad. Profesores felices conmigo me dicen que esté con ellos otro año más. Y mi papá entendió que los profesores querían estar conmigo un año más. ¿Sí ves? Entonces he perdido. Pero yo lo voy a poner como usted lo dijo, pero ya usted vio que no es así. He perdido dos años escolares. Simplemente retrasado dos años, el grado, eso es todo. ¿Y qué son dos años en noventa que usted va a tener? Nada. Dos. Me estreso muy fácil y... Un momentico. Estrés. Estrés. Fácil. Listo. Tres. Como la rabia que hay veces me da súper rápido. Por ejemplo, el mal genio que... Entonces yo pongo aquí en rabia, mal genio, enojona, explosiva. Si estoy equivocado me corrige. A veces, no siempre, mirada de cólico. ¿Sabes qué es mirada de cólico? Cuatro no tiene. Mirada de cólico. Listo. Cuatro. Que... Que varias veces, por ejemplo, pasa algo malo y varias veces como que yo me echo la culpa, así no sea mi culpa. Ah, no. Entonces, a ver. Me echo culpas que no son. ¿Ese hecho es con H o sin H? Con H. ¿Ese es con H? Sí. Porque está hecho de hacer. Y está hecho de tirar. Que usted me tiró las culpas. Pero hecho de tirar, echar, es sin H. Esa es. Echar es sin H. Es lo que yo digo, es sin H porque es de tirar, no es de hacer. No. No os he dicho, para no enredarnos, me tiro culpas. Ese es el problema del idioma español. Que la ortografía cambia de un día para otro. Por ejemplo, ¿usted cómo escribe ayer? Sin H. ¿Y cómo le escribe hoy? Con H. Ayer sin H y con H. ¿Y mañana cómo? Con M. Entonces, de un día para otro cambia la ortografía, muy difícil. Un idioma donde para usted escribir todo junto, lo tiene que escribir separado. Todo junto. En cambio, separado, lo tiene que escribir todo junto, separado. Muy. Un idioma que al revés. Cinco. Como las inseguridades de mí, el autoestima. Baja autoestima de la subo. No, muy baja, pero sí. Entonces, la subo. Sí. ¿Qué me dice hasta cuánto de la subo? Bien alta. Sí. Más alta que la torre infiel de París. Sí. Seis. Ser como más ordenada en las cosas. Pues como que hago una cosa, pero me descuido de la otra, entonces no hago ninguna. Entonces ser más ordenada, porque me da pereza. Me da pereza hacer las cosas. ¿Cómo es sensible de llorar? Muy sensible de llorar, muy fácil. Así, tal cual. Que muchas veces como que siempre, 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 es muy sensible y lloro por cualquier cosa. Entonces, hay veces como que la gente lo ve a uno más... Débil. Entonces, a mí no me gusta eso. ¿No quiere llorar tanto? Tanto. Entonces le quitamos un poquito. Quitar un poquito la lloradera. ¿Tú me dice hasta cuánto? La lloradera. Ocho. Ser como... Ya se me paró, pero... Ser como más social. Porque, pues, muchas veces cuando me conozco a alguien y piensan como que... Pues que soy mala persona o mala gente. ¿Quién dice eso? Las personas así que no me conocen, sí. Vamos a cambiar lo que usted sienta, lo que los demás sienta, que lo cambian ellos. Son los suyos. Entonces ya... Ser más social, ¿no? Sí. No, no, no. No. Que ella se sienta bien así. Yo también soy muy tímido. Sí. Entonces ya. No, ya no. Ahora es cuando yo empiezo a preguntar. ¿Hay tristezas? No. No. Hay... Piense bien. Ay, me faltó una. Es que, como muchos nervios, porque una vez, un día me robaron. Entonces, eso como que todavía me viene en la mente y eso. Un día... ¿Qué te robaron? El celular. Me pusieron un arma. Ajá. ¿Robaron el celular? ¿Qué más? Y nada más. Estaba saliendo del colegio y... Estaba con dos amigas y llegaron dos motos y... Saliendo del colegio. ¿Un hombre en moto? Cuatro. Pero usted lo robó uno. O todos cuatro se bajaron y pusieron las ocho manos ahí. Uno le apuntó. Usted se me queda callada. Porque todo lo que ella está diciendo lo está analizando. Ajá. Eran dos motos y... Eran dos en cada... En cada moto. Y los dos de adelante. Uno manejaba. El otro nos apuntaba con el arma. El otro manejaba. Y el otro se bajó de la moto. Y nos trataba de quitarlo de hablar. Es el que se bajó uno. Ajá. Y el que le quitó el celular fue uno. Los otros simplemente fueron auxiliares. Sí. Hombre sin moto. Y el celular, ¿está viejo o nuevo? Era como en marzo y me lo compraron en agosto. Entonces ya como ni siquiera un año. Listo. ¿Y después de ese te compraron otro? Sí. ¿Más nuevo? Sí. Entonces bien. Mi abuelo decía, no hay mal que por bien no venga. No hay robo que no traiga su ventaja, decía mi abuelo. Sí. Le tocó estrenar. Entonces no fue usted la que lo perdió. Sí. Usted ya sabemos que no fue usted. Ajá. Entonces la que debe hacerse la terapia y decir, me tocó pagar un celular, es ella. Sí. Nueve. ¿Qué más? Nada más. Pues no me acuerdo nada más. A ver. ¿Hay miedos? No. Pánico, terror a las suegras. No. No. Miedo a una escasez de hombres. No. Ojo que nos estamos acabando, ya hay mil poquitos. Se están pasando para el otro equipo. Sí. Entonces aproveche cuando vea por ahí uno. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿Qué era el novio conmigo? Tía. Mi tía. Murió mi tía. Murió mi tía. Tía de la mamá. Murió mi tía. ¿Cómo llama? Genoveva. Hermana de... Era tía de mi mamá, pero después... Tía de mi mamá, sí. ¿Quién más ha muerto, abuelos, abuelas? Pues ya yo no los conocí, entonces... No importa, pero yo sí te conocen a ti. Ah, entonces los... Pues mis bisabuelos, que son los cuatro. Miriam, ¿qué era Miriam conmigo? También. La tía de mi mamá, que es ella. ¿Mi tía Miriam? Sí. Murió, mi tía Miriam. Tía de mi mamá. Listo. ¿Con quién vives? Con mi mamá, mi papá, mi abuela y mi hermana, y mi perra. Yo, con mi mamá, mi mamá, mi abuela materna, y el perro. Listo. Listo. ¿Qué más quiere cambiar hoy? Aproveche una vez. No, nada más. O no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué sale. ¿Va a ir al baño? No. Todas las que tienen perro van al baño. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Triste o alegre. Miedo o enojo. Colegio o niña. Y mientras piensas en eso, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así, y quiero que me digas eso que recuerdas o sientes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cinco. Tres. 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 Gracias por ver el video 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 Analfabruta en belleza Te vas a sentir mal Porque una analfabistia Analfabruta Dijo cosas que no son Yo si le voy a preguntar A alguien que sabe de belleza A ver si tú eres linda o eres fea Le voy a preguntar A la tía Genoveva Tía Tía Tu sobrina Lina Es fea o es linda Linda Entonces díselo 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 que a la niña le va a gustar Es inteligente o es tonta Es inteligente Entonces dígaselo Genoveva Dígaselo Genoveva la quieres abrazar Te ayudo Anda Abraza a tu sobrina Ahora Linita ¿Perdonas a esa niña Que no sabía lo que decía? Sí Perdónala Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Feliz Positivo Un bosque Un arco iris Puedes poner acá Perusita roja A mi perro Bueno colócala Colócala Que va a mojar un poquito Los árboles Pues sí Porque usted sabe que ya alza la pata en los árboles Sí Pero no importa Eso es algo o no Es un hombre Es un niño Pues es un perro Un hombre Listo Va a alzar las patas en los árboles Déjalo que alze la pata por dentro de esos árboles Y ahora mientras tu perro alza la pata Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Que está sucediendo? Que está sucediendo? Que está sucediendo? Yo estaba acostada Yo estaba acostada Con mi mamá Pues yo estaba parada Pero yo estaba como dormida Pero yo estaba escuchando lo que hablaba Y ella estaba hablando por celular con la señora Y como que estaba peleando con la señora Y la señora era como con la que Hace mucho tiempo Mi papá engañaba a mamá con la señora hace mucho tiempo Y mi papá le daba gustos a las niñas de la señora Y él no pasaba casi tiempo conmigo Entonces me da mucha rabia Que o pues y triste edad que pasara O que le diera más cosas a las otras que a mi Aunque pues él le daba ¿Esas otras eran hijas de tu papá? No Bueno Adoptadas por tu papá Yo quiero hablar ahora con Leonardo Quiero escuchar la versión de él Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una tres y cambias Uno, dos, tres cambias Leonardo, buenos días Dame tu versión De lo que me está contando la niña Lo es el besado Lo es el besado Pero Pues el sin embargo estaba pendiente de mí O sea, tú estás pendiente de tu hija Sí ¿Tu hija es fea o es linda? Linda Entonces dígaselo ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces también dígaselo Pues la niña se estaba sintiendo mal Porque parece que tú Estabas prestando mucha atención O ayudando No sé qué fue lo que pasó A otras niñas Hijas de una señora amiga tuya ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto en eso? Que leo a los recalos Ajá A ellas Ajá Pues a la señora también Ajá ¿Esa señora te gustaba? Sí ¿Ya no? ¿O todavía? Antes Antes te gustaba, listo Cuando dices antes Tu niña Lina ¿Ya había nacido? Sí Ajá ¿Y qué era lo que te gustaba de esa señora? El físico El físico Ajá Bueno ¿En la actualidad Sigues vinculado a esa señora? No Ah, entonces ya se cerró ese capítulo ¿Tú quieres que Lenita te perdone por eso? Sí Dile que ella te esté escuchando lämica No Bueno No 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 Entonces, perdónale eso y un poquito más. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz. ¿Qué pusiste? Un arcoiris. Ah, es un arcoiris, una belleza. Y vea, como es un arcoiris, usted lo puede poner donde quiera. Muchos ponen el arcoiris en el día. Usted lo puede poner en la noche, luminoso, bien bonito. Hacía en medio a las estrellas y la luna. Y árboles. ¿Cómo le quedó? Muy lindo. Una belleza, una belleza y es único. Muy bonito. Entonces ahora con ese arcoiris nocturno en tu mente, en tu corazón, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Yo salía del colegio con la que era mi mejor amiga. Ella tiene un hermano también que estudia con nosotras. Y a mí me gustaba el hermano. Y a Ana y yo, pues mi amiga y yo, ella no me acuerdo que me dijo, que yo también le dije algo como que no. Pues que no era así. Ah, ya me acuerdo, ella me estaba arreglando, creo, que una monía que a mí se me había dañado. Y yo me moví y la dañé. Y ella se enojó y me empezó a decir que, que, ¿por qué era tan descuidada? Y ella se puso, pues después como que tuvimos un, pues peleamos. Y ella se fue llorando. Y yo también, no, fue muy triste. Y, pues en ese momento ya no somos amigas, pero sí nos hablamos. Porque la mamá no la volvió a dejar de hablar conmigo. Porque un día nos fuimos, yo le pido a mi mamá para ir a una fiesta. Entonces fuimos y mi mamá me dejó. Pero ella no dijo la verdad, dijo que iba a amanecer en mi casa, pero no que iba a salir a la fiesta. Y la mamá la descubrió en la fiesta y le prohibió la amistad conmigo. Sabiendo, pues, que yo no tenía la culpa, yo no le dije a ella, ay, usted tiene que ir. Y mire, todo empezó por una muñeca. Y esta es la hora en que no hemos escuchado la versión de la muñeca. Entonces colócale pensamiento y habla a la muñeca para que la muñeca se exprese y nos explique qué fue lo que pasó. Porque usted sabe que la independencia de Colombia comenzó con un florero que era de un español de apellido Llorente. Y se conoce como el florero de Llorente. Ese señor prestó el florero. Porque iban a hacer una fiesta de recepción a uno de españoles. Y se lo prestó a los de aquí, a los nativos. Pues quién sabe a quién nativo de esos se le cayó el florero y se la rompió. Y Llorente se enojó porque le rompieron el florero que él había prestado. Y entonces se armó tremenda trifulca. Y alguien en esa trifulca le dio por gritar. Y lo conocen como el grito de la independencia. Y todo por un florero. Pues aquí tenemos algo parecido. Una muñeca. Entonces deja que la muñeca nos dé la versión a ver por qué comenzó esa independencia de una amistad que venía bien. Claro está que en 1810 alguien pegó el grito. Aquí nadie ha pegado el grito. Parece que es la mamá de tu amiga. Conclusión. Perdonemos a la mamá de tu amiga por no saber la historia del florero. Ella qué va a saber de eso. Qué va a saber de españoles. ¿Te la perdonas? Sí. Perdonémosla. Y en ese espacio donde está el florero, ¿qué vamos a colocar? ¿Un florero nuevo con girasoles? Sí. Ah, no, eso queda espectacular. Entonces coloco un florero nuevo con girasoles. Ahora con ese florero nuevo con girasoles, vuelve a ese momento que me estaba narrando en que ustedes estaban jugando con una muñeca que se desarmó o que algo le pasó. Yo quiero darme cuenta qué sucede. Era la uña que la estaba arreglando y yo me moví ese año y ella pues como que dejó de arreglarla. O sea, el arte, el dibujo que estaba haciendo con barniz en la uña. Sí. Ah, imagínate, un dibujito. Ya resulta que no era una muñeca, era una uña. Sí. Todo por una uña que usted sabe que hay personas que se comen las uñas. Sí. Los peluqueros, muchos también cortan uñas. Los manicuristas. Mire, todo el lío que se armó por un manicurista. Por alguien al que se le torció el barniz. Conclusión. ¿La perdonamos? Perdonémosla. Ahora que estás perdonando a ese manicurista, ahora que pusiste ese florero con girasoles, ¿a quién más quieres perdonar? ¿A quién más quieres perdonar? Mi abuela, que un día, pues yo varias veces, o no, pues yo normal, le contaba mis cosas, pues algunas que me pasaban así. Y ella como iba ahí, pues cuando se vio con mi tía, y les contó, pues sí, como que inventaba cosas que no eran. Y hacía creer que la mala era como yo y mi prima que tiene la misma edad mía y somos pues como muy unidas. ¿Cómo llama la abuela? María Luisa. Ahora yo quiero escuchar la versión de la abuela. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela, dame tu versión. ¿Qué es lo que pasa con tu nieta Lina? Muchas gracias, es muy grosera. Es muy grosera. Pero es una niña abuela. Y es tu nieta, lleva tus genes por todas partes. Simplemente tiene personalidad. ¿Por qué dices tú que es grosera? Que él tiene una personalidad muy parecida, pues a las dos. También puede ser una personalidad muy parecida. Y nos como que chocamos varias veces. Ah, bueno abuela. Pero en ese choque tú sales ganando porque tú eres más grande. Imagínate un tren bien grande, chocando con un autobús. Entonces, ¿quién gana, quién pierde el autobús? Igual tú. Ya tú tienes más experiencia, tienes más años, abuela. Puedes alegar que eres la abuela y que tiene la patria potestad. O sea, la niña lleva al arte perder. Entonces, perdona a la niña. Entonces, perdónala. Y abuela, ¿tú qué quieres que la niña te perdone a ti? Por decir tantas cosas que no era. Por decir tantas cosas que no era. Bien, déjame con la niña. Linita, ¿le perdonamos eso a la abuela y un poquito más? Sí. Perdone, abuela. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz. ¿Qué pusiste? Un mar. Ah, una belleza. Mar. Usted sabe que mar tiene tres letras. Sí. M-A-R. Y esas tres letras significan mejor amar que rabiar. Y también son las iniciales de mucho amor reconforta. Entonces, si coloco un mar bien bonito ahí en ese corazón, en esa mente. Es tan bonito el mar que los carpinteros lo tienen en el taller. El martillo. Ahora con ese mar tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Entonces, vamos al colegio. Vamos a darnos cuenta cuál fue el motivo para alargar, postergar, demorar dos años tu graduación. Tu mente profunda lo sabe. Vamos a dar algo. Vamos a dar algo respecto a la bredza en el de solidción. Vamos a dar algo para la regeneración. Vamos a dar algo. Vamos a dar algo. Vamos a dar algo importante. Vamos a dar algo. Vamos a dar algo. Viva la椅otación. Vamos a dar algo. ¿Qué encontraste? Dejarme como No dejarme como yo misma Quedarme como por lo que sí de la otra gente Y pues mis amistades Y descuidarme con todas las cosas que Que me llevan como a ganar el año Pues descuidarme de eso Y enfocarme más en otras cosas que no eran Que no eran importantes Y simplemente Demoraste dos años más la grabación Eso es todo, demoraste Entonces las perdonamos A esas amistades por haberte demorado dos años la grabación Entonces perdónalas Y en ese espacio que queda libre Ahora puedes poner más motivación Más estudio Más dedicación Para ese grado Que ya viene Que falta poco Ya estás a punto de coronar Y yo voy a ver qué opina La tía Genoveva Tía ¿Qué opinas de tu sobrina? ¿Qué opinas de tu sobrina? Puede hacer muchas cosas Ella puede hacer muchas cosas Entonces díselo Grábaselo en esa mente Tú puedes hacer muchas cosas ¿Qué consejo le das hoy? Tía Hacer lo que ella crea que está bien Haz lo que tú creas que está bien ¿Te sientes orgullosa de tu sobrina? Sí Entonces díselo Tía Tú conoces a tu sobrina Mucho más que yo La viste nacer La has visto crecer Sabes lo inteligente Y lo bonita que es ¿Qué más Puede cambiar hoy tu sobrina Para ser mejor? Rabias Sí Ah no, abuela Tía Quitémosle eso Bien bonita Bien inteligente Y rabiosa Eso no rima Eso no concuerda Entonces le quitamos Ese genio No, ¿cuál genio? Eso es un Satanás Un Lucifer Eso no es genio Y le ponemos un genio mejor Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara mágica Sí Hágale pues tía Quítenle ese chamuco Ese Lucifer Que tenía como genio Genio Ese chamuco No, no, quítenle eso tan feo Y póngale un genio bien bonito Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Paciente Paciente Tolerante Comprensivo Amable Estudioso Colócale un genio bien espectacular Que todos los que van de hoy en adelante Alina Y digan Guau Que genio tan lindo el que tiene Y retírale completamente el chamuco Que ya había puesto ¿Cómo está quedando? Linda No, una belleza Más linda lo que es Cuando hayas terminado me dices Ya Linita Obsérvate frente a un gran espejo Y dime cómo te parece tu nuevo look Tu nuevo genio Muy alegre ¿Muy alegre? Ya No es como tan sensible Tan llorona Ya no es tan sensible Ni tan llorona Es ordenada ¿Ordenada? Estudiosa Estudiosa ¿Te gusta? Sí Entonces déjalo permanente A mitad de me gustó Colócalo ya fijo Tía ¿Qué más puede cambiar tu sobrina? Así está bien Así está bien Entonces tía Aquí tenemos dos opciones Una Yo despierto a Linita Dos La despiertas tú Bien feliz Bien positiva Bien alegre Bien deseosa De ir a estudiar A recuperar El tiempo ¿Qué decís? ¿La despiertas tú O lo hago yo? Yo Pues Bueno tía Entonces yo espero aquí A que tú la despiertes Bien emocionadamente alegre Positivamente contenta Positivamente contenta Chao 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 ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Soy muy tranquila ¿Recomiendas esta experiencia A otras tranquilas? Sí Para enseñarles a otros ¿Permites compartirla? ¿Si tu mamá también la autoriza? Sí Pero me difumina La difuminó La pixelo Entonces no te muevas Vamos a apagar acá Y el sella le pregunta Estamos compartiendo con ustedes Experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden encontrar Muchos videos en Youtube AurelioMegía Canal Y también en el sitio de Youtube Hipnosis y Sanaciones Aprovecho que estoy con Yolanda Bock Nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá Para invitarlos a los cursos que dictaremos este año En Las Vegas Nevada, Estados Unidos Estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo Haciendo curso y sesiones de hipnoterapia España Barcelona y Madrid Abril 12 al 9 de mayo Ecuador Cursos y sesiones De julio 10 al 19 En Montreal, Canadá Serán curso y sesiones Del 9 de agosto Al 19 del mismo mes Y para comunicarse conmigo Les doy mi número de teléfono 514 521 8414 Si es por Whatsapp No se olviden de poner el signo de más Antes del 514 Y luego 521 8414 Los invitamos también Al curso que dictaremos en la Ciudad de México De octubre 7 al 10 Y en Medellín En noviembre de este año 2020 Una primicia en Medellín Y va a estar muy concurrido Así que tiene que apurarse para hacer sus reservaciones También aparecen los datos de la persona de contacto en los distintos países Abajo en la información que aparece en este video Al hacer clic en mostrar más Entonces nos despedimos hoy Febrero del año 2020 Desde Medellín, Colombia Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo Te invito a un curso de 5 días de duración Que dictaré en la Ciudad de Las Vegas A partir del 25 de febrero de este año 2020 Y aprovecho también para invitarte A los cursos de hipnosis que dictaré en otros países Consulta la agenda y personas de contacto Haciendo clic en este video Abajo donde dice mostrar más